Hola que tal amigos de Metro Release, como están? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio, yo soy Eduardo, su servidor, espero que te encuentres muy bien, te doy la bienvenida a este video y a una nueva reseña. El día de hoy tenemos que hablar sobre una banda que ya se extrañaba, una banda americana que nace en 1984 bajo el sello del Thrash Speed Metal. El día de hoy tenemos que hablar sobre una banda que lleva el nombre de Hidden, esta banda que nace allá en California y que pertenece al metal de la famosísima Bay Area. Hidden, liderados por el señor David White en la voz desde 1985 y después de 10 años de inactividad han regresado al estudio de grabación para ofrecernos un nuevo material de estudio. Después de aquel famoso material de Evolution of Chaos que me parece que fue un álbum muy muy bueno para lo que viene siendo la trayectoria de Hidden, El día de hoy tenemos que hablar sobre su cuarto álbum de estudio de este 2020 que lleva por nombre Empire of the Blind. Este material salió este 18 de septiembre bajo el sello Nuclear Blast Records. Me parece que es la primera vez que trabaja Hidden con Nuclear Blast y creo que lo hacen de una forma muy buena ofreciéndonos un material de muy buen calibre. Y bueno, vamos a entrar en contexto hablando sobre este nuevo trabajo de estos americanos. Este material cuenta con 12 temas y con 47 minutos de duración. 47 minutos de duración que valen absolutamente la pena. Cada uno de los tracks es fascinante entre sí. Y una de las cosas que más rescato de este material es que el sonido de Hidden no ha cambiado del todo y se siguen manteniendo muy fervientes a la hora de producir cada una de las canciones. ¿Qué te vas a topar a la hora que tú le pongas play a este nuevo trabajo de esta banda americana? Pues bueno, en primera instancia el primer track es una especie de intro sumamente tenue, ahí sumamente relajado. Para después en el track número 2 que es The Blight ya te suelta toda esa potencia característica de lo que es Hidden. Aquí podemos apreciar que la banda sigue manteniendo esa esencia, esa frescura de lo que es el Thrash Speed Metal. Gracias a que el material cuenta con unos riffs muy buenos, muy rítmicos, muy poderosos. Que la verdad le vienen como anillo al dedo y nos hacen recordar pues sus materiales pasados. Eso es algo muy muy bueno a destacar. Por otro lado también podemos disfrutar de solos de guitarra que son muy buenos. Hidden no se ha caracterizado por ser una banda súper técnica a la hora de ofrecer su música. Pero creo que lo hace de una forma muy buena a nuestros oídos. La batería, el bajo y la voz la verdad están muy bien ecualizados. En sincronía cada uno de ellos y nos ofrecen algo espectacular por ese lado. Otra de las cosas que agradezco al escuchar este nuevo trabajo de Hidden es que la voz del señor David White se sigue manteniendo. Creo que es una voz muy buena para lo que es esta banda. Sigue manteniendo ese tono potente de lo que es la rama del Thrash Speed Metal que le viene como anillo al dedo. Y es una voz muy característica para lo que viene siendo esta rama. Cada una de las canciones en verdad fluye de forma muy buena. Cada una de las canciones a pesar de su nivel de duración no es aburrida, no son tediosas ni mucho menos. No son canciones que te mantienen muy entretenido, te mantienen a la expectativa de que sigue después de esta canción. ¿Qué me vas a ofrecer más, Hidden, después de 10 años de inactividad que puede haber más en este disco? Es un material que la verdad lo gocé bastante. Yo no soy alguien que disfrute de Hidden ni soy súper fan de la banda, pero sé apreciar cuando una banda saca un muy buen álbum. Yo creo que Hidden lo ha hecho con creces y este regreso después de 10 años ha valido mucho la pena. Dentro de este trabajo claramente que hay canciones también muy destacadas. Una de ellas es Sun In My Hand. Creo que es una canción muy buena, muy potente, con uno de los mejores riffs que tiene este álbum. Lo tiene esta canción, al menos desde mi perspectiva. Tanto el golpe de la batería como los mismos riffs. Yo creo que te van a enamorar de principio a fin y desde que la empiezas a escuchar. Creo que es una canción muy buena. Otra de las canciones y uno de los singles que sacó Hidden para promocionar este trabajo es The Blight, el track número 2. Creo que es una canción muy buena también, con muy buenos riffs, con muy buen instrumental y con muy buena producción. Creo que es una canción que vale también mucho la pena. Y otra canción que la verdad es muy interesante es A Fine Red Mist. Esta canción es totalmente instrumental. Ya casi casi para finalizar este álbum la introducen ahí. Aquí no hace falta la lírica, sinceramente, para que te den un nivel de interpretación más allá de lo que no quieres saber. Creo que es una muy buena canción instrumental. Es una muy buena canción que tiene todo ese sonido característico del thrash, del speed, del heavy. Y creo que está muy, muy, muy padre. Es una canción que también rescato mucho y me gustó bastante. En conclusión y para acabar con esta reseña, amigos míos. Yo creo que para que Hidden haya regresado después de 10 años a meterse a grabar al estudio y ofrecernos este cuarto material. Yo creo que es un regreso muy bueno. Es un material que vale mucho la pena. Hidden es un material que está recomendado absolutamente. No podré decir que es lo mejor de este año 2020 o es uno de los materiales más esperados de este 2020. Les estaría mintiendo al menos desde mi percepción. Pero creo que es un material que vale la pena checarlo. Si tú no conoces a Hidden, en verdad te recomiendo este material. Al igual que sus materiales pasados. Si me lo preguntas, ¿es el mejor material de Hidden hasta la fecha? Creo que no. Creo que The Evolution of Chaos creo que es un poquito más contundente a la hora de presentar el sonido de Hidden. Creo que está dos peldaños más arriba. Pero vale la pena checar este nuevo trabajo de Hidden que la verdad está muy bueno. Va a valer la pena. Y todos los amantes del trash Speed Metal yo creo que van a estar agradecidos con este trabajo. Porque la verdad se la van a pasar muy bien escuchando. Y es así como finalizamos la reseña y el comentario del día de hoy. Hablando sobre este nuevo lanzamiento por parte de Hidden y su Empire of the Blind. Si te ha gustado este videito, no tienes nada que hacer más que regalarme tu valioso like. Suscribirte a este canal. Activar la campana de notificaciones para que no te quedes sin ver ninguno de los videos que se vayan subiendo aquí en Metal Release. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por estar video tras video conmigo aquí hablando sobre música. Sobre este ambiente que nos gusta. Es totalmente un honor estar aquí parado ante cámara para todos ustedes y hablar de este tipo de trabajos que la verdad nos gustan bastante. Y no podemos quedarnos callados sin una opinión. Si te ha gustado este video, por favor también coméntame en la parte de abajo qué te ha parecido Hidden si ya escuchaste este material y qué opinas al respecto. También te invito a que explores mis redes sociales, me sigas ahí en Twitter, Facebook e Instagram que te las dejo en la parte de la descripción. Por mi parte ha sido todo, un gusto estar con ustedes, yo soy Eduardo y nos vemos en la próxima.